Y ya estamos aquí con Miss Venezuela Intercontinental 2009, Janelis Quintero. Janelis, ¿cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos. Mira, la verdad maravillosa, además este país nos ha recibido con los brazos abiertos y la gente bien cálida, nos han regalado chocolates, siempre nos reciben con un pan inmenso que es riquísimo y nos piden fotos, autógrafos y bastante llamativo lo del Miss. En este país yo pensé que de repente no iba a gustar mucho por el tema de las Misses y que como es un país que queda tan lejos, no lo seguían tanto, pero me di cuenta que a la gente sí le agrada el concurso y le agrada las Misses. Junior, Venezuela está sonando como una de las favoritas en el certamen. ¿Cuáles son tus favoritas? ¿Qué piensas de que Venezuela sea la favorita para ganar el certamen? Ustedes quedan siempre con favoritas por la producción que traen, son a lo mejor producidas y todo. Yo no me traje a Joaquín Rivera, así que yo no me traje esa producción de Venezuela. Ok, y Junior, ¿cuáles son tus favoritas para ganar la corona? Bueno, yo no sé, tengo que verlas bien hoy en la noche en traje de baño. ¿Y qué mensaje le tienes que dar a Jani aquí que la estás apoyando y todo? No, bueno, que tiene que ganar esa corona, porque ya tienen el prestigio del back to back, tienen que hacer aquí... History también. ¿Qué mensaje tienes, Jani, para todos los fans en Puerto Rico y en toda Latinoamérica? Mire, yo me siento bien contenta, agradecida a todas las personas que me siguen por mi Facebook, siempre los tengo ahí en contacto por el NIC. No he podido publicar las fotos porque aquí el Internet es bien lento y nos da muy pocos minutos para poder estar en Internet y hemos tenido full actividad. De verdad, es un concurso que me ha sorprendido, me siento bien cómoda, estoy haciendo mi trabajo, no sé si voy a ganar o no voy a ganar, lo cierto es que yo me siento comodísima y lo voy a hacer como siempre lo he hecho. Ya lo demás queda en manos de Dios. Envíalo un... Lo del Internet es rápido, porque la Armenia se cae hasta las 2 de la mañana, lo tuve que sacar ayer de ahí. Ok. Pero seguramente después se tiene en otra página. ¿Qué mensaje tienes para todos los fans de Venezuela para terminar la entrevista? Ay, un beso inmesto, mi gente de Venezuela, los quiero mucho, los extraño, ayer extrañaba mi arepa, caragota. Y extraño que no voy a poder estar en el NIC Venezuela. Y extraño que no vamos a poder estar recibiendo a Estefanía y viendo quién será la nueva sucesora, pero seguramente... Aquí nos sentimos como en el poliedro, porque el escenario es bien grande y yo me siento aquí que está Osmel en Bielorrusia, él es el Osmel de Bielorrusia. Ok. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.